Bueno, y aquí desde ese road trip que hicimos que vieron en el antiguo video, ya llegamos a la ciudad de Toronto y bueno, vamos a recorrer esta linda ciudad, como pueden ver en la parte de atrás, los cielos inmensos, que te hacen doler el cuello cada vez que te miras hacia arriba a ver hasta dónde podemos llegar esos racacielos impresionantes y bueno, y todo eso aunado a la belleza que está al lado del río Ontario, y bueno es impresionante esa maravilla de que tú puedas como vivir acá en esta ciudad y a la vez disfrutar del paisaje del río y de toda esta zona que parece costera como una zona costera pero de agua dulce, impresionante bueno, sigamos disfrutando de esta ciudad, bienvenido a este nuevo video y como siempre te digo recuerda suscribirte al canal dame un like si te está gustando este video y comentenme que te está pareciendo así que sigamos con esta nueva aventura y este nuevo video aquí en Toronto, Canadá bueno, aquí vamos a caminar hasta el Harbour Centre Park que es uno de los parques que hay en toda la orilla del río acá en Toronto y bueno, vamos a ver que vista nos regala este parque que es completamente gratis y podemos venir para acá a disfrutarlo me quedan hoy mismo a caminar en Harbour Square que es esta plaza donde podemos venir a disfrutar del grandioso río Pontario este río lo podemos ver en un costado, vean lo gigante y lo grande que es el río, bueno esta es una sola parte del río, porque allá donde vemos el fondo es una isla que tú puedes buscar e irte en ferry, que vamos a ver si más adelante podemos ir y visitarlo, esta isla divide el río y del otro lado de la isla se ve la inmensidad del lago, este lago gigantesco que es donde pasa el río ontario y bueno eso se pierde al fondo, parece como si fuese un mar, impresionante, pero bueno esto es una de las cosas que podemos ver acá, en Toronto y bueno se ve la navegación y todo y todo acá y bueno y lo más cumbre que tú ves acá y esto es pura agua dulce, pura agua dulce lo que vemos acá, no hay nada malo. Bueno sigamos caminando, visitando Toronto, visitando la ciudad tan hermosa, es un día maravilloso que está haciendo un sol radiante, está haciendo un poco de frío, como unos 16 grados, 17 grados pero igual está soportable con el sol, ahora en la noche debe ser más frío. Bueno sigamos caminando y disfrutando de este lindo paisaje. Aquí tenemos varios food trots, en este paso, aquí están mis amigos argentinos, venden empanadas argentinas, milanesas, barbecue, hot dog, bueno que es eso, eso ya sabemos que son, y bueno también todos mis amigos mexicanos acá no puede faltar con sus tacos y su comida bien picante. Bueno ahí dos, ya tenemos esta, que va a ser como más picante, y hay otra que dice mexican bowl. Todo esto aquí alrededor, de este borde costero. Toronto es la ciudad más grande de Canadá, es un centro comopólita que combina la modernidad con la diversidad cultural. Conocida como la Nueva York de Canadá, Toronto es famosa por sus impresionantes horizontes llenos de rescacielos. La ciudad cuenta con numerosos edificios de gran altura, que han contribuido a su perfil urbano único y a su reputación como una de las ciudades más impresionantes de Norteamérica. Podemos decir que no solo son estructuras imponentes, sino que también son símbolos del crecimiento y el progreso de Toronto, así como testimonios de la visión arquitectónica y el espíritu emprendedor de la ciudad. Explorar y admirar estos racacielos es una experiencia emocionante y una forma fascinante de comprender la grandeza de Toronto. Ahorita nos encontramos en la John Duda Square, que es denominado acá en la ciudad de Toronto como el Piccadilly, que está en Londres, pero aquí en la ciudad de Toronto. Y bueno, esto de noche se ve espectacular por todas las pantallas que ven alrededor y que dan sensación de estar en ese mismo sitio allá en Londres, pero lo podemos ver aquí en Toronto. Les dejo unas tomas espectaculares para que vean cómo es esta plaza. Bueno, esto sería como algo imperdible. Tienen que venir acá a Toronto y visitar esta área. Y si la pueden hacer de noche, mucho mejor. Ya, bueno, y otra de las cosas que les quería mostrar aquí en Toronto es que ellos tienen un sistema subterráneo, que es donde pasa el metro, pero a la vez se conectan todos los edificios financieros de acá del downtown. Esto debido a la temperatura extrema que hay en Canadá, cuando hace mucho frío, que llegan a temperaturas de hasta menos 25 grados. Y para poder seguir el ritmo de vida de la ciudad, hicieron como una pequeña ciudad por debajo, donde tú puedes ir subterráneamente más calentito y poder vivir el día a día acá en Toronto. Así que bueno, vamos a conocer una parte y vemos cómo es ese estilo de vida que se da aquí en el downtown en invierno. Vamos. Bueno, por aquí mismo en el Icaíle está la entrada hacia el metro y vamos a ver qué hay más allá. Bueno, aquí puedes ver la estación del metro, ¿verdad? Bueno, aquí tú puedes agarrar el metro en la entrada y van a ver estos pasillos. Por lo menos ahí dice que voy a la... To 10 Donbass East, al este. Por acá. Podemos bajar. Porque tú puedes irte por las calles caminando también o por metro. Y aquí te dice, Streetcar is one. The shop y el antro y hombre. Entonces puedes irte caminando por debajo. Imagínate aquí en invierno en estas temperaturas extremas que, bueno, que puedes hacer tu vida diaria por acá de borde abajo. Bueno, y acá caminamos. Entonces, bueno, por lo menos aquí entramos a un centro comercial. Y luego desde este centro comercial tú te puedes ir a otra... A otras calles, a otras estaciones de acá abajo. Ves que vamos bajando, bajando hasta el subterráneo. Y todo esto como si tuviese un centro comercial, pero va yendo a varias calles. Entonces, claro, tú te tienes que guiar por el mar. Por lo menos acá podemos ir a la Queen Street por el Urban E-Tree. Bueno, nosotros seguimos caminando. Y aquí se van conectando todas las calles. Entonces, por lo menos aquí ya yo caminé una calle. Pero caminé por debajo. Y bueno, por supuesto, mientras tú vas caminando, se van a todas las tiendas que hay. Bueno, te puedes parar, puedes comprar, puedes comer sin problema. Y si seguimos para allá, podemos seguir las mismas vías de las calles. Y por lo menos por acá podemos llegar hasta la calle que nosotros estábamos anteriormente. Entonces. Salió un loquito ahí diciendo que lo estaba grabando. Normal. Y aquí llegamos otra vez a la Tunda Street. Entonces, mientras vamos avanzando, vamos pasando todas las calles. De verdad, bueno, hay que vivir este estilo de vida en invierno acá en Canadá. Y bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Ustedes les gustaría vivir un tipo de vida así de esta manera? Déjamelo aquí en los comentarios. Toronto tiene una rica historia arquitectónica que abarca varios periodos. Un ejemplo notable de la arquitectura antigua en Toronto es el edificio Old City Hall. Construido en 1899, este imponente edificio de estilo románico revivido se encuentra en el corazón del centro de la ciudad. Con su fachada de piedra y detalles ornamentados, el Old City Hall es un hito histórico. Justo al lado del ayuntamiento, nos dirigimos a la plaza Nathan Phillips. Esta plaza es un lugar emblemático y popular en la ciudad. En el centro de la plaza se encuentra el famoso letrero Toronto, en letras gigantes, que es un lugar favorito para tomar fotos y selfies. Aquí llega más el Jack Layton Ferry Terminal, que es que vamos a tomar el ferry para ir hasta la isla, al Center Island. Y cuesta 9 dólares canadiense, 8.70 y tanto, más los impuestos. Salen como 9 y algo, y ejida y vuelta. Entonces, bueno, vamos a aprovechar la isla. Bueno, aquí ya compramos los boletos para montarnos en el ferry e ir hasta la isla, que está aquí en Toronto. Acá tienen que venir con mascarilla, es obligatorio. Entonces, bueno, nosotros, como estábamos acostumbrados a venir a mascarilla, tuvimos que ir al carro otra vez a buscar la mascarilla. Pero ya la conseguimos y ahora, bueno, vamos a montarnos en estos ferry y vamos a vivir esta experiencia pública que acá lo puedes disfrutar en Toronto. Bueno, aquí está el mapa de la isla, donde vamos a ir. Que es el Toronto Island. En este caso, nosotros estamos acá y vamos a llegar hasta acá. Hasta Warfare Island. Y pueden recorrer todo esto. Bueno, aquí ya abrieron las puertas para abordar el ferry. Y aquí te dice para dónde va, que va para el Warfare Island Island. Toronto tiene un grupo de pequeñas islas ubicadas en el lago Ontario. Estas islas son un oasis de tranquilidad y belleza natural, ofreciendo un escape sereno de la bulliciosa ciudad. Una de las islas más populares y accesibles para los visitantes es Warfare Island. Para llegar, es necesario tomar un ferry desde el centro de Toronto. El viaje en ferry es en sí mismo una experiencia encantadora, ya que ofrece vistas panorámicas del horizonte de la ciudad y el lago Ontario. Bueno, aquí nos montamos en el ferry y ya estamos a punto de zarpar. Bueno, nos vamos a montar estratégicamente en un lado, a ver si podemos ver las vistas de la ciudad mientras vamos comiendo. Igual vengase abrigados, aquí tienen que andar con Bascarilla siempre. Vamos a ver las vistas y la experiencia en sí de recorrer y cruzar el río Ontario aquí en Toronto. ¿Todo listo? A medida que te embarcas en el ferry, una sensación de emoción y anticipación te embarga. Las vibrantes aguas del lago Ontario se extienden ante ti, mientras el majestuoso horizonte de Toronto se hace imponente a lo lejos. El viaje en ferry es mucho más que un simple transporte, es una oportunidad para maravillarte con las vistas panorámicas de la ciudad. Conforme te alejas del puerto, el horizonte de Toronto se despliega ante tus ojos en toda su grandeza. Los rascacielos se alzan como gigantes de acero y cristal, formando un perfil urbano impresionante. Bueno, aquí estamos disfrutando de este hermoso atardecer en Toronto y nada más vivir en esta vista que tenemos aquí atrás. Maravilloso. Bueno, aquí ya llegamos a la hermosa isla y bueno, ya salvamos como del otro lado y vamos a ver qué nos regala esta isla de Toronto. Pero bueno, ya vieron la vista que es espectacular. A medida que desembarcas del ferry, el aire fresco y puro te envuelve. Te entras en una isla libre de automóviles, donde los sonidos de la naturaleza se convierten en la melodía principal. Puedes caminar por senderos serpenteantes rodeados de árboles, explorar las playas de arena blanca o simplemente relajarte y disfrutar de un picnic con vista al lagontario. La arquitectura de Ward Island es encantadora y está llena de encanto vitoriano. Aquí encontrarás casas de campo pintorescas y coloridas, jardines bien cuidados y calles arboleadas. Pasear por las tranquilas calles de la isla te transportará a otra época y te permitirá apreciar la historia y el patrimonio de Toronto. Además de la belleza natural y la arquitectura encantadora, Ward Island también alberga algunos restaurantes y cafés acogedores, donde puedes disfrutar de una comida o una bebida con vistas panorámicas al lago. Bueno, aquí ahora vamos a explorar esta isla aquí en Toronto. Y bueno, esta isla es grande. Entonces vamos a ir como del otro lado de la isla. Para ver la inmensidad del lago. Y bueno, vamos a ir caminando. Se ve que hay puesto donde te puedes tomar un café, comerte algo. Aquí en la isla es súper tranquila y bien bonita. Veo que hay casa, o sea, que hay gente que vive acá en esta zona también. Y bueno, por acá ven que tiene su bicicleta y todo. Que hay gente que hace vida acá, bueno, va entre entre la ciudad y esta isla y vivían acá a mí. La verdad es que sí, es antiguo, así bien bonita. Bueno, vamos a seguir viendo las imágenes para que ustedes vean este lindo isla que queda acá en Toronto. El estilo de vida en World's Island es acogedor y comunitario. Aquí la gente se conoce entre sí, se saluda con una sonrisa y se detiene a entablar conversaciones amistosas. La isla tiene una sensación de vecindario cercano, donde los residentes se ayudan mutuamente y se unen en eventos comunitarios. El acceso limitado a los automóviles crea un ambiente pacífico y seguro, donde los sonidos del tráfico son reemplazados por risas de niños jugandos y el eco de las olas rompiendo en la costa. La conexión con el agua es esencial en el estilo de vida de World's Island. Sus playas arenas blancas invitan a relajarse y disfrutar del sol, mientras que el lago ofrece oportunidades para nadar. Mira que loco que hay arena, una arena blanca, mira, como si fuese una playa. Aquí vamos a ir a una playa acá en la isla. Imagina un lugar donde la arena blanca se funde con el horizonte del lago Ontario, donde las olas suaves susurran melodías relajantes y el sol acaricia suavemente tu piel. Bienvenidos a la playa de World's Island, un paraíso costero en medio de la ciudad de Toronto. A medida que te acercas a la costa, el aire fresco y salado te envuelve, transportándote inmediatamente a un estado de calma y serenidad. La arena suave y fina se extiende ante ti, invitándote a dejar huellas en su superficie. Cada paso que te da lleva más cerca al agua cristalina y refrescante. Bueno y acá llegamos a la playa de World's Island Beach. Bueno y esta playa pueden ver la inmensidad del fondo que pareciera un mar, pero en realidad todo esto es un lago, todo esto es agua dulce que podemos conseguir. Y claro, aquí te puedes bañar en un mejor clima, porque ahora está haciendo frío. Pero es impresionante que pareciera como si fuese un mar aquí, en medio de la ciudad, en esta isla, que está aquí cerca de Toronto. Ni siquiera duramos ni 10 minutos en cruzar ese pequeño río que estaba ahí. Bueno, disfruten de la vista y del paisaje. O sea, es súper raro ver arena, ver arena y el agua y pensar que es agua salada, pero en realidad es agua dulce. O sea, todo esto es pura agua dulce, es un río que pasa acá. Impresionante. A lo largo de los senderos y en los espacios abiertos encontrarás una variedad de plantas y flores que decoran el entorno con sus colores y aromas cautivadores. Y por sorpresa, nos conseguimos este lindo castor. Y es que esta isla está rodeada de fauna con una variedad de aves que llenan el aire con su canto melodioso. Desde elegantes garzas y patos nadadores, hasta coloridos petirrojos y ligueros. El cielo y los árboles se convierten en un espectáculo de plumajes vibrantes y hermosos. Bueno, ya nos bajamos del ferry y ya llegamos otra vez a la ciudad de Toronto. Y bueno, ya aquí vamos a concluir este video para que no sea tan largo. Y otro día que vengamos a Toronto voy a subir otro video. Pero de verdad fue espectacular este viaje. Este es recomendado que tienen que venir a Toronto. Al menos ir en ferry y conocer la isla. Y así pueden ver todo el paisaje, los edificios de acá de Toronto desde allá. Bueno, y si lo consiguen al atardecer, va a ser inolvidado. Así que bueno, hasta acá de este video. Ya voy con mi familia, vamos a descansar. Ya voy con mi familia, vamos a descansar. Porque tuvimos un día de largo hasta acá. Y bueno, vamos a ir al hotel para venir otro día. Porque bueno, no solamente vamos a visitar Toronto, sino también vamos a ir a la Niagra Falls del lado de Canadá. Entonces para conocer esa parte. Así que recuerda suscribirte al canal para que te sigan llegando las notificaciones en los videos nuevos. Dale like si te gustó este video. Y coméntame qué te pareció este pasaje y este primer video de aquí de la ciudad de Toronto. Recuerda siempre que te quiero de gratis. Chao. Chao.